Señores, y continuamos con una noticia triste que nos albergó en el día de ayer, que es la noticia de la niña de cuatro años que fue encontrada muerta luego de varios días de búsqueda. Ya su mamá fue liberada y hay dos apresados. Entre ellos se dice que uno es menor de edad. Ustedes saben qué es lo más lamentable de esto, que la pena máxima para los menores de edad es de cinco años. Entonces, los menores andan por ahí, haciendo y deshaciendo, porque no van a tener una gran condena. El asesinato de una niña de cuatro años de un municipio de la provincia de Santiago ha causado gran consternación en el país, debido a la forma en que fue hallada luego de varios días de desaparecida. Todo comenzó cuando la menor, Yanési Rodríguez, salió en horas de la noche del pasado sábado 4 de enero al colmado cercano a su vivienda. Leticia Rodríguez, abuela de la niña, narró que tras percatarse de su ausencia, han estado realizando una intensa búsqueda por el lugar sin tener éxito. El cuerpo de la niña fue hallado en un basurero cercano a su residencia ubicada en la comunidad de Barranca, las Tearcas de Santiago. Al principio, la madre de la menor fue detenida, pero más adelante trascendió que dos adolescentes de 16 y 14 años de edad, tras ser arrestados por las autoridades, habían confesado ser los responsables de los rendos hechos. Ayer miércoles, en declaraciones en exclusivas para Telenor, la abuela de la niña acusó a los padres de un niño de los acusados de quemar una de las sábanas donde supuestamente había sangre, lo que había sido producto de una violación. Este jueves ha trascendido que uno de los implicados en el asesinato de la niña, Yanesis Rodríguez, es mayor de edad, tras profundizar las investigaciones en torno a las circunstancias en que ocurrió el crimen. Los detenidos por el asesinato de la niña de cuatro años son Franklin Fernando Cruz, alias Guille, de 31 años, y un joven de 16 años, cuyo nombre se emite por razones legales, quien tiene un proceso judicial abierto por presunto abuso sexual. Uno de los acusados de asesinar a la menor, Yanesis Rodríguez, reconoció que abusó sexualmente de la menor bajo los efectos del alcohol y alega que la niña estaba muerta cuando llegó a sus manos. Franklin Fernández Cruz, de 31 años de edad, dijo que sí intentó violar sexualmente a la niña al ser cuestionado por periodistas sobre los acontecimientos con la menor de cuatro años desaparecida del pasado sábado 4 de enero. Intenté penetrarla, pero no me entró porque ya estaba muerta cuando llegó. Yo estaba borracho cuando él me la llevó, dijo Franklin, refiriéndose al adolescente acusado de participar en la violación sexual contra la menor y posterior asesinato. Asimismo, asumió que él, junto al joven de 16 años, cuyo nombre se omite por razones legales, golpearan a la niña y luego la abandonaran en el basurero de los Lima. Ambos implicados en el asesinato de la menor fueron apresados durante allanamientos en sus respectivas viviendas. El cadáver de la menor fue hallado próximo a un vertedero. Bueno, ya todo eso lo vimos. Entonces, dice que el adolescente, vinculado al asesinato de la niña, habría confesado que llevó a los brazos, que llevó en los brazos a la niña a la casa del segundo de los implicados, donde ambos abusaron sexualmente de ella y luego la golpearon de forma contusa hasta provocarle la muerte, indicó él en una nota informativa de la Policía Nacional que ofreció detalles preliminares sobre el caso. Bueno. Como les decía, señores, lo más grande de este caso es que el adulto, porque hay un adulto de 31 años, se limpia diciendo que el menor se la llevó ya muerta, claro, porque al menor solo le tocan 5 años como pena máxima. Y lo que me da pique, que no se puede mencionar el nombre del muchachito. No, y que ya tiene otro caso de violación. Oye, mire, aquí han pasado gobiernos y que esto no es cosa de gobierno ya. Gobiernos y gobiernos han pasado aquí y esa ley no la modifica. No, esto sí es cosa del gobierno. Esto es cosa del gobierno. Sí, pero que tiene que modificarla. Y de la iglesia, porque el código penal está parado por el caso del aborto. No se puede mencionar el nombre del menor, pero él la mató junto con otro, sin piedad, sin corazón. Porque una gente, una gente sin corazón, un monstruo. Usted está cubriendo, la justicia está cubriendo aquí un monstruo que le va a dar 5 años. Pero mira, como dice el otro, que cuando él intentó violar. Ese hombre no se puede dejar ni hablar. El hombre ese, ese abusador. Porque hasta siendo alto de presencia, aunque usted no le ponga la mano, usted es un abusador mentalmente, una basura. No solo eso, tú escuchaste, ella estaba muerta cuando me intentó violarla. Tú entiendes, como que están hablando de un pollo. Una cosa increíble. Que están hablando de una basura, no un muñequito, que me entregan ese muñeco y ya eso no sirve. Las autoridades, señores, tienen que dejar de estar robando y estar haciéndose rico y póngase parte del país. Que esto no sirve. Esto es una porquería porque están hablando de una niña. ¿Qué daño te puede hacer una niña? ¿Qué daño te puede hacer una niña? Para que usted venga, ah no, que yo intenté penetrar. Pero mira qué corazón. Después de muerta. Después de muerta, va a ver qué corazón tiene esa basura. Ese hombre tiene que morir envenenado. Hombre, hombre, no se puede considerar un ser humano. Atención a los presos de Jarafei, de Najayo La Victoria. Una muerte lentamente. Hay que dar a esa basura. Yo lo que entiendo es que a pesar de lo que dice... Espérate, un fiscal no habla, alguien no habla sobre la ley. Es que tenemos un código penal arcaico, napoleónico, infuncional. Pero es que hay que cambiarlo. Claro, está parado por la ley del aborto en sus tres causales. Porque la iglesia se está imponiendo, señores. La justicia no es cuestión de iglesia. Necesitamos el nuevo código penal. Yo lo que entiendo es que hay que revisar más aspectos fuera de los jóvenes y del señor. Para mí hay que revisar la señora, la abuela, que fue la que ella... A esa hora, a las 10 de la noche, usted enviará a una niña con 200 pesos. Que cualquier pipero, como lo dijimos, lo estábamos hablando ayer. Sí. Usted llevará a mandar a su hija con 200 pesos a comprar. Y para colmo, después que la niña viene, que no llegan los 200 pesos, usted la devuelve. A las 10 de la noche, ahí hay un problema. Sí, pero son cosas de dominicanos ya. Los dominicanos no, es que la familia tiene que intervenir. Es que la autoridad de los... Dominicanos, la autoridad de la mamá tiene que intervenir después del crimen, Neto. A los que hay que hacer. Antes del crimen. Neto, Neto. Mira, esos dos muchachos que matan a esa muchacha. Y se atreven a tener... La mamá no vivía, no vivía en cierto modo con la niña. Porque se tiene entendido que era la abuela ahí que controlaba. Entonces, ¿dónde estaba con Ani? ¿Dónde estaba el Ministerio Público? No, la madre dijo que ella no le envió a ella, que le envió a su hermana mayor. Ahí había un problema disfuncional en esa familia completa. Ahí son responsables todos los que están ahí. Ahí además no son los recompensables, los autores materiales. Ahí son responsables. Y perdóname que a usted le duela mucho, porque a usted no se le vio con mucho dolor en el momento que hicieron la entrevista. Pero ahí hay... Tiene problema todo. Todos tienen problemas ahí. Porque hasta la abuela culpando a la mamá. Y dice que fulano con una sábana. Es porque entre ellos no tienen siquiera una convivencia familiar ahí. Ahí hay un problema disfuncional en la familia completa. Ahí no solamente estamos hablando de los autores materiales. Que eso fueron los que provocaron eso. Que eso tienen que tener el peso de la ley. Aunque los menores sabemos que Damá le cantan cinco años. Pero que ese es el problema, que Damá le cantan cinco. Pero vamos a ver... Vámonos más hacia ahí. Más para atrás. Vamos a ver cómo esos menores se criaron. Cómo el entorno... Porque el gobierno no se... Oye, el Estado le importa un carajo cómo se están criando los muchachos aquí en los barrios. Oye, aquí lo que tiene... En los barrios. Es que no puede tener un muchacho que lo entregue. Si usted no puede tener un muchacho ahí. Un desonecio. Porque yo he visto muchachitos... Pero que tiene que... Pero se supone... Que hay un colán y que hay un interés público. Si usted tiene un familiar... Y que venilo... No sea tan basura, igual que ellos. Ah, mire, denúncielo. Ese muchacho no tiene régimen. A las once de la noche, un muchacho de siete años se ve en la calle buscando que un problema. ¿Eh? Alimentándose la mente. Para hacer esa diabrura. Dieciséis años que no se puede... Ay, no se le puede mencionar el nombre al niño porque es menor. Mira, un niño, pues tú mataste uno. O fue un pollo que mataste a un animal. Y está acusado de otra violación. ¿Eh? Y acusado de otra violación. Oye eso. Y no sirve el país. El que pueda irse aquí, que se vaya para donde quiera. Fue un monstruo lo que se le crearon. No, es que... A mí es irreposable. Aquí la gente está en política ahora. A mí es irreposable. 500 pesos que me va a dar el fulano que tengo que llenar una hoja así de 12 gente. ¿Por qué tú no le exiges a ser político que cambie esa porquería que tiene ahí? ¿Eh? Una niña. Cuando usted no le tiene amor. Esos dos matan gente generales. Esos dos los sueltan y matan generales. Porque si matan a una niña... Di algo de Pimentel. Si matan a una niña... Un angelito como es una niña de cuatro años. Sí, pero lo que yo te digo... Pero que si matan a una niña... ¿Qué le ha dado la sociedad a... ¿Qué le ha dado a la gente? ¿Qué le ha dado el gobierno? Pero que la niña es una... ¿Qué le ha dado el gobierno? Sí, pero... ¿Qué le ha dado el gobierno? La sociedad a esa niña, a esos jóvenes. Nada. Oye, me cariño. Por eso digo, vuelvo y digo... Oye, a un niño se le da cariño por feo. Porque yo era un niño cacuca, un niño enfermo, yo caminé como a los siete años. A los siete. ¿Tú cogiste su fuerza? Yo ahora tengo un niño cacu muy grande y cuerpo chiquito. Puntas de Pili, que me conoce de chiquito. ¿Tú entiendes? Entonces, un niño, por más feo que sea, le da cariño y amor a los haitianitos, que son la gente que más discriminan aquí. Usted hasta cae a un haitianito chiquito. Y eso, matan a una niña, fue. Sí, pero que tú vas a estar enfocándote en esos dos. El entorno familiar de ellos, que los crió. No, no, no. El entorno familiar de ellos, que los crió. Y es así. Y el Estado, ah, pues tenemos que cambiar eso, porque hoy están ellos y nace otro. Es que hoy están ellos y nace otro. Hoy tú te matas a ellos dos, te quitas esos dos, y mañana nace otro, porque el Estado está construyendo, jóvenes y así. Los vecinos míos, les meto yo sujetazo. Los vecinos míos, con correa. No podemos, no podemos venir aquí, entonces ahora, a querer echarle la cueva a la familia, porque la madre no cuide bien sus hijos. A ti no te da derecho a violarla y a matarla, porque una madre no cuide bien sus hijos. Pero no vamos a justificar ese crimen tan atroz. Está bien, ok, pero tú dejas que tu hija se vaya con todo el mundo. No, claro que no. Ah, tú dejas que tu hija vaya de noche a lo colmado. No, hay que ver la distancia. Y tu neto tiene hija, ¿tú permite eso? No, increíble, tú eres loco. Ah, pues entonces. Entonces, el Estado, la familia, todos ahí son responsables. El Estado puede no fiscalizar y darle la espalda a esa familia. La familia que se crió, disfuncional totalmente. Yo no quiero decir algo que pasó detrás de cámara en la entrevista de eso. ¿Qué es lo que el gobierno va a hacer? La porquería del gobierno. No va a hacer nada. Porque así como crea él. El nuevo código penal. ¿Para qué código del diablo? Yo voy a llenar 10 códigos. ¿Tú me estás hablando a mí? Miren, le voy a decir una cosa. Yo amado por una ratrería. Escúchame. ¿Quién es que tiene que cambiar eso? Yo no sé de ley. Le voy a decir una cosa. ¿Quién es que tiene que cambiar? Que llame un abogado. Los legisladores, los legisladores deben aprobar el código. ¿Qué están haciendo eso? La iglesia se opone porque hay que aprobar la ley del aborto. Miren, le voy a decir una cosa. Para cambiar eso. Esto, pero escucha. Hay que aprobar la ley del aborto. Escúchame, Néstor, escúchame. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Ay, Dios mío. Pueden, óyeme, pueden crear una ley de cadena perpetua o matar a los menores. Pueden. Si el Estado no interviene en la familia, van a seguir criándose jóvenes. ¿Y qué quiere intervenir el Estado, señores? ¿Cómo que no? Pero pregúntale, Jeremy, que está ahí. ¿Cómo en Estados Unidos, una persona que no visita la escuela, cómo lo interviene en Estados Unidos? Es que el Estado no quiere intervenir porque lo prefieren bruto. No, prefieren a las familias brutas. Está bien. ¿Cómo vuelven a dar por eso? Si no va a la escuela, que lo notifiquen, que vaya porque no fue. Está bien. No es eso. Si no, hasta ver por dónde va la crianza de ese muchacho. Pero cuando caiga a preso. El colegio de abogados. Si le ponen un abogado, ese abogado es más ratrero que yo. Porque eso es más ratrero. Eso no sale del colegio de abogados, eso sale de los abogados públicos. Abogados no son basura. ¿Cuál es que defienda eso? Oye, me voy. Es una basura. Neto, pero que la ley es eso. ¿Qué ley del diablo? No sirve la ley. No sirve. Pero no te enfoques en la ley. No te enfoques en la ley. Es una niña. Neto, Neto, no te enfoques en la ley. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Neto, vuelvo y te digo. Si el Estado no interviene. Mandar el gobierno para casa. Claro. Matan 25 años. No, no, no. Él puede matar gente, que son 5. ¿No puede matar gente? Neto, Neto, mira. Neto. Yo evitar que lleguemos a este punto. No, no, tú no entiendes que hay que tratar de evitar que lleguemos a esta situación. Yo no estoy diciendo que no. Porque en otros países se trata de eso. Un niño realengo, a veces lo quitan o lo notifican bien. Ok, pasamos esa etapa. Entonces ahora vamos a la ley. Cayen presos. Habla. Cayen presos. Matan 30 gente. Cayen presos. 5 años. ¡30 gente! 5 años. Como pena máxima. ¿Qué es lo que está mal? Yo lo que quiero es que el Estado intervenga a la familia. El Estado es una mierda. Porque así como pasó, pasó esa muerte del niño, también pasó con el chamaquito. No, le va a matar sin cuenta. Ahora. Es que rapeó, hablando de la policía, que hablamos de él, que lo mataron con todo y... Ah, esposados, esposados. Ese es otro que, delincuente, producto de qué, de la sociedad en que vive. Hay que decir. Lamentablemente, es así. Hay que decir. Claro, yo tengo que ser honesto, porque yo... Oye. Ok, el barrio ahora, no igual como antes. Yo tengo hija, ustedes tienen hijos, y viven en una posición más privilegiada que esos jóvenes. ¿Por qué? Porque viven en un Estado que no... Que tienen que procurarse, ni a veces ni tienen ni para el uniforme, ni para la macota, ni nada. Entonces, ¿qué lo cría? El barrio, el punto de droga, los colmadones, la banca. Eso es lo que crían los hijos de nosotros en los barrios. Y ustedes lo saben. Por algo, cuando uno consigue dos pesos, se muda. Y busca una forma de que el hijo esté en una posición mejor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en el Estado te da la espalda a la familia. No está contigo la familia. Además, hasta los grupos juveniles de iglesia se han perdido por esa misma razón. Ni siquiera los grupos juveniles que ayudan a la familia, a la iglesia. ¿Están? Ni para torai existir ya. Toda esa vaina es culpa del PLD. Ahora. Oye, esta. Ahora. Oye, esta es donde sale, que es culpa del PLD. Ahora. Ahora, porque no está con... Todo eso. Néstor, ¿cómo la noticia es tuya? Noticia. Cualquier... Deberíamos irnos a una pausa para que Néstor se calme. Este es otro loco, también el sujeto. No, no. Te va a dar el golpe aquí. Hay que decir, Dios libre a uno. Dios libre. Néstor, Néstor. Pero tú eres loco. Dice, vení. Tú viste a esa gente hablando. Genese. Sí, yo lo vi. No. No, él fue un enfermo. Un enfermo, un depravado. Tipo, tiene que estar... Sin inmutarse ni siquiera. Sin inmutarse. Ni tapándose la cara. Ni tapándose la cara. Ni tapándose la cara. Ni tapándose la cara.